Pasa a tu vista, Ángela Lerena. Sí, Gabriel Esparza, ¿con qué sensación se va a temparla después de ir ganando y quedarse con las manos vacías? Una tristeza muy grande porque creo que habíamos hecho un partido correcto. Creo que si el partido era un empate, era justo para los dos. Pero bueno, creo que en general el desarrollo del partido, ellos tuvieron más la pelota que nosotros, pero no nos generaron mucho. Si bien fueron las dos situaciones que tuvieron ahí, también bueno, nosotros tuvimos la desgracia de quedar justo con Diez cuando ellos metieron el gol del empate. Sí, pero bueno, creo que el equipo dejó una buena imagen y nos vamos muy tristes por el resultado, pero bueno, creo que se dejó todo. Eso se preguntan los hinchas seguramente. ¿En cuánto les afectó a ustedes en el primer gol de Estudiantes tener afuera dinero? Sí, fue una jugada que Juan se golpeó, discuto toda la desgracia de salir. Pero bueno, creo que fue un pelotazo largo de acá, no ha condicionado mucho eso a nosotros, pero bueno, fue una jugada rápida y bueno, yo tuve la suerte de convertir. ¿En lo personal te quedaste con bronca por alguna jugada que tuviste para convertir vos? Sí, en la del primer tiempo. Me quedó ahí una mano a mano con el arquero, pero bueno, por la gracia no la pude definir. Pero bueno, como te dije, una bronca bárbara, porque creo que el equipo dejó todo en la cancha. Nos vamos muy tristes por el resultado, porque creo que no era el resultado que merecíamos. Pero bueno, va a haber que trabajar en la semana para poder revertir esto. ¿Y el rendimiento cómo los dejan? ¿Con qué sensación? El rendimiento en lo general creo que, bueno, el chino salió acalambrado, yo también ahí salí un poco contracturado. Son las secuelas del partido, ¿no? Haber dejado todo. Creo que en líneas generales tuvimos un buen partido, nada más que ellos pudieron convertir y nosotros no. Gracias. Un abrazo.